Carniceros locales pretenden aumentar el costo del producto, por ello se reunieron con Manuel Guriguti Abarrientos, encargado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Cozumel, quien les anticipó que deberán justificar los motivos para este aumento. No hemos tenido ningún documento donde ellos no notifiquen que van a tener un alza. Yo tuve la oportunidad de reunirme con él ya dos veces, la segunda fue en una asamblea donde me pedían que yo fuera para escuchar pues a cada uno de los que tienen su negocio en Cozumel manifestando el incremento en base a la inflación que hay actualmente. Y yo les comentaba que yo escuchaba con gusto, pero que no nada más era escuchar, sino que ellos tenían que sustentar en base a la inflación que tienen de toda su cuestión operativa para que ya la Profeco reciba la documentación y ya en base a eso se determine si procede o no procede. Uno de los costos más altos que podría darse es el de la carne de res, que quieren aumentar de 200 a 250 pesos el kilogramo, según datos que le manifestaron en la reunión. Yo escuché varias situaciones en la asamblea que manifestaban algunos el costo de 200, otros 250, entonces eso pues ahí se quedó porque yo ya no me quedé en la reunión con ellos para terminar realmente, porque ellos son los involucrados, no la Profeco. Yo nada más escuché y les manifesté que lo único que tenían que hacer era sustentarlo en base a su inflación. Sin embargo, en dicha asamblea no le hicieron llegar algún documento solicitando formalmente elevar el costo de la carne de puerco, res o de pollo, como obligadamente tienen que hacer. A mí no me han presentado ningún alza, ninguna propuesta. En cuanto me entreguen el documento, pues ya ahí se vendrá la propuesta. Gracias. 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 Gracias.